Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapeen Por eso le meto a estas alpías, ustedes no saben Lo que es estar en alta mar con 200 cueros Que los zafatos te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero